El proyecto trata sobre lo siguiente, hoy la empresa Carlos Paz Gas tiene vencido el contrato de concesión que lo une con el municipio, esto venció en marzo del 2019 y también tiene vencida la autorización que le da el Energas para operar como subdistribuidora de gas, también venció en marzo del 2019. Nosotros lo que estamos acá planteando es que el Consejo no está en condiciones de prorrogar este contrato de concesión con Carlos Paz Gas, no porque no tengamos voluntad, porque estamos todos de acuerdo en que la empresa tiene que seguir siendo la prestataria, pero el contrato de concesión que unió al municipio con Carlos Paz Gas era de 15 años y ante un contrato superior a 15 años, esto requiere el referéndum de la ciudadanía. Entonces el Consejo hoy no tiene atribuciones para prorrogar un contrato más allá de los 15 años porque estaríamos necesitando un referéndum. Estamos planteando en el proyecto que es toda una facultad del Ejecutivo de hacer una contratación directa de la concesión para que luego el Consejo sí la pueda refrendar. Y por otro lado lo que estamos pidiendo es información a Carlos Paz Gas porque no entendemos cómo es que se venció la autorización que otorga el Energas cuando fue otorgada hace 15 años, cuando todos sabemos que se iba a vencer y el trámite de renovación se inició cuatro meses antes y sin toda la documentación adecuada. Entonces por un lado queremos encontrar una solución que estamos diciendo el Consejo no lo puede hacer, no puede validar la prórroga porque estaría fuera de esas atribuciones, pero sí lo puede hacer el Departamento Ejecutivo y por otro lado conocer las responsabilidades de los funcionarios de Carlos Paz Gas en por qué se ha producido esta demora, por qué hoy la empresa se encuentra con la calidad de su distribuidora vencida y además con el contrato de concesión vencida. ¿Qué significa este vencimiento? ¿Afecta para el servicio de los vecinos? Yo entiendo que no afecta porque más allá de que la autorización se haya vencido el trámite fue iniciado, creo que debió haber sido iniciado con mayor antelación para poder resolverlo con más tiempo, pero de todas maneras este iniciado creo que el Energas no va a tomar ninguna medida al respecto pero sí lo que creemos es que hay que asumir el problema en el que estamos y darle una solución lo más urgente y lo más adecuada posible. ¿El proyecto lo comentó con alguno de sus pares? Sí, lo hemos comentado, es más, está acompañado por todos los otros espacios de la minoría y va a entrar a la sesión el día jueves y la verdad es que nosotros lo que esperamos es tener una repercusión positiva en qué sentido. Te repito, nosotros entendemos que Carlos Paz Gas tiene que seguir prestando el servicio creemos que tenemos que encontrar una salida para poder resolverlo lo que estamos diciendo es que no es la salida, la prórroga, la concesión porque no la puede hacer el Consejo, si está la posibilidad de hacer un contrato directo y además conocer las responsabilidades que puede haber en la demora del trámite de parte de los funcionarios de Carlos Paz Gas.